Llegó la hora de la dupla Cavani y Suárez en Rusia y los goleadores lo saben. Uruguay va ante Arabia Saudita el miércoles, en Rostov, 9 horas, tiempo de Sinaloa, por un triunfo y muchos goles que lo dejen a las puertas de la clasificación a octavos de final en el Grupo A del Mundial 2018. La Celeste saldrá a jugar su segundo partido en Rostov del Don un día después de que Rusia y Egipto se midan en San Petersburgo, pero la ecuación sea cual sea el resultado entre sus rivales es la misma, ganar, gustar y golear para confirmar su placa de favorito en la serie. Un 5 a 0 ante Rusia demolió las esperanzas de los árabes, sin embargo, Oscar Tavares y sus dirigidos evitan subestimarlos, Luis Suárez el partido anterior hizo un show en el campo. Foto, Azp, Arabia Saudita, tiene jugadores rápidos, veloces, hábiles, y esperamos un partido duro del estilo de todos los que se han jugado hasta ahora en esta primera fecha del Mundial, señaló el entrenador en conferencia de prensa este martes, Oscar Tavares, tiene muchas certezas sobre su equipo. La defensa obtuvo un 10 ante Egipto, con Diego Godín y José María Jiménez como pilares, y el ataque si bien aún no explotó tiene astros como Suárez y Cavani, pero el mediocampo, con una nueva generación, generó dudas. La falta de conexión con los delanteros, en especial de Jorian de Arrascaeta, el más creativo del medio, dio paso a los veteranos Carlos Sánchez y Cristian Rodríguez que imprimieron vértigo al mediocampo con su ingreso, Cavani tomó nota y este martes dejó ver entre líneas que ambos jugadores serían titulares ante los saudíes. Por su parte, Luis Suárez saldrá con la consigna de anotar para no pasar desapercibido en la máxima justa mundialista. A cuatro años de ser expulsado de Brasil 2014 por morder a un rival, el atacante del Barcelona tuvo un debut sin brillo y sin gol en Rusia. En esta nota, Mundial de Rusia 2018 Uruguay Arabia Saudita Luis Suárez